con el silenciado con el silenciado con el cojón en mi clopeta en fuleta mira dime el alfa lo sin tocarle los illuminati me cae en la mano estoy escuchando la canción nueva para mi papá el cibota dime el alfa me cae en la mano estoy escuchando la canción nueva para mi papá el cibota me cae en la mano me cae en la mano me cae en la mano